Hola, soy Gustavo de Código Facilito y vamos a ver, a crear nuestra acción VIEW, que va a ser una acción que me va a mostrar todos los detalles de ese registro. Aquí en la vista también, voy a poner un separador y voy a crear mi CHTML LINK, en donde voy a poner VER, y ese va a ir a la acción VIEW. Pero también tengo que mandarle el parámetro del ID, para que él sepa de que me va a mostrar el detalle. Así, ya tengo mi VER, y vamos a hacer la acción VIEW. La acción VIEW va también a recibir un parámetro, y voy a hacer una consulta. Para hacer la consulta, lo hago, así como lo hice con él, en el momento de actualizar, con FINE VIEW PRIMARY KEY, y le paso el ID que me están enviando por URL. Y voy a renderizar, renderizar VIEW, le voy a enviar una variable llamada MODEL, que va a tener el contenido de MODEL, que es la instancia del ActiveRecord de mi modelo COUNTRIES. Creemos la vista, VIEW.PHP, y como siempre va en PROTECTED VIEW COUNTRIES, y aquí. Aquí podemos poner una tabla. Vamos a ver que me funciona el SEM CODING. Ah, está funcionando. Y aquí ya puedo acceder directamente a MODEL ID, por ejemplo, para visualizar el ID. Aquí, pongámosle un LABEL. Y aquí ya puedo ver los demás parámetros, todos los parámetros que yo quiera ver de mi modelo. El nombre sería este. Y el status sería este. Hacerle algo aquí al status. Y es. Lo voy a meter dentro de un LABEL. Si es igual a 1, entonces va a imprimir. Enable. Disable. Si es diferente de 1. Pero también quiero utilizar una clase aquí dinámica. Que aquí sería. Que aquí sería. Enable. Sería. Info. Esta es una clase del bootstrap de Twitter. Perkenador. Y aquí sería. Enable. Vamos a probar nuestra vista de detalle. Ver. Y si me está funcionando. y aquí me dice que esta está deshabilitada y ecuador está habilitada disable, enable enable esto que dice acá me gusta para tenerlo aquí vamos a organizar esto y oh aquí ya no es model aquí es data porque estoy haciendo all for each ahora si se ve disable, enable, enable ya tenemos nuestro CRUD completo gracias por seguirnos si te han gustado los videos tutoriales y este curso por favor un me gusta nos serviría mucho para que otros puedan encontrar estos videos y visítanos en nuestra página www.codigofacilito.com y síguenos en twitter estamos con arroba código facilito y mi twitter personal es gsalgado toledo por si tienen dudas acerca de allí les mando un saludo y nos vemos